Si algo quieres decir Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón Y sin querer ya se van volviendo canción Que cuando todo este oscuro velo pintando Con el color que te va dictando la voz Y si el canto no te ayuda nomás a ser un loco y ponte a llorar Que solo llorando sale el alma Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Porque cantando llora de todas formas el alma Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Y es que cantando llora de todas formas el alma Cuando quieras llorar yo te doy mi llanto Y en mí traigo un país que sabe llorar Y si a eso le voy sumando todos los que sufren de soledad Entonces vamos llorando ya todo un mar Que si se rompe tu voz yo contigo canto Conmigo vienen dos que cantan también Y si le vamos sumando a todos los que vienen de par en par Mejor te regalo un mar de gente Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Porque cantando llora de todas formas el alma Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Y es que cantando llora de todas formas el alma Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Y es que cantando llora de todas formas el alma Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Y es que cantando llora de todas formas el alma Y es que siempre has llorado cuando has cantado con el alma Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar Canta cuando hay que cantar Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que cantar